Han llegado a decir poco más o menos, pues primero que nos lavábamos, sí, sí, que nos lavábamos, ¿cómo que no manipule? Claro, a ver, eso de poco más o menos. Que nos estábamos lavando las manos y que poco más o menos que habíamos llegado a un acuerdo oculto, secreto o algo así, con EH Bildu. Eso lo ha dicho Ana y yo respeto que diga eso. No, no, eso lo habéis dicho vosotros. Yo no he dicho eso. Y bueno, y Ana lo mismo, Ana ya le he dicho. Pero que este no es el barrio. Sí, sí, es más feo. Necani, estás aquí hoy mucho más alterada tú que el alcalde o que Raquel o que cualquiera. Bueno, yo estaré como me dé la gana. Yo podré estar como me dé la gana. Porque a mí no me resulta agradable discutir una cuestión como estás porque lo viví en primera persona y no me faltes al respeto. Por eso hago lo que me da la gana, porque al respeto me ha faltado tú, al respeto me habéis pegado tú. Bueno, vamos a ver, por favor, yo creo que aquí todos respetamos. ¿Tenéis algún problema, Necani? ¿De verdad de conciencia? Si no, no estarías así. ¿Problema de conciencia tendrás tú? Yo me voy. A mí no me dice nadie que tengo ningún problema de nada. Bájate. A ver, Necani, por favor, no. Necani. Necani, por favor. Necani, pasa. ¿Problema de conciencia de qué? ¿No? Sin vergüenza. Pero no te pongas así. Sin vergüenza. ¿Problema de conciencia de qué? Pero si solo estamos hablando de lo que va a pasar en el pueblo. A ver, Necani, ¿te vas a arrepentir? ¿Te vas a arrepentir de esto? No, no te vas a arrepentir de nada. Ven conmigo, Necani, por favor. Necani, por favor. Necani. Necani, de verdad. Necani. A ver, Necani, escúchame, ven conmigo. Por favor, ven conmigo. Momento tenso dentro de ese debate protagonizado por parte de los portavoces del Ayuntamiento de Bilbao y el concejal del Partido Popular. Sobre todo ese momento tenso entre la portavoz del PNV y el concejal y el edil de los populares que terminó como han visto. Necani Alonso decidió abandonar el plató, aunque luego volvió al de unos minutos para recuperar lo que realmente era el protagonista de la noche, debatir sobre los temas que se habían tratado en el Pleno.